Para simplificar, se empieza viendo si ambos números se pueden dividir entre 2. Para ello deben terminar en cifra par, pero arriba no cumple, ¿verdad? Es más, este 11, entre el único número de abajo que lo puedes dividir, es entre el mismo número 11, o sea, entre él. Y 44 entre 11 también, así que 11 abasacamos, o sea, a cada uno entre 11. 11 entre 11, 1. 44 entre 11, 4. Siempre que queda un 1 arriba o abajo, ahí termina, así que un cuarto es el resultado.